Hola máquinas, rutina de alta intensidad hoy día Hoy día rutina cortita estilo Tabata Tabata es un científico japonés que determinó que rutina cortita de sólo 4 minutos con intervalos da impresionantes, excelentes resultados en cuanto a cambiar tu cuerpo físico y quemar la grasa, resistencia y fuerza Así que japoneses son muy buenos en eso, confían y esta rutina de 4 minutos es ideal para los 10 cuando no tienes más tiempo para entrenar Así que si estás en apuro, si estás cansado, no tienes ánimo para rutina larga haz esta de 4 minutos y si tienes mucho tiempo, haz esa rutina 3 veces y ahí vas a tener perfectos resultados Bueno, como rutina es corta, calentamiento también será corto Así que vamos de inmediato a trotar Se puede hacer en cualquier lugar En cualquier lugar, no necesitas nada, sólo 2 metros cuadrados y estás listo Así que no excusas Involvamos brazos Y empezamos a elevar las rodillas Eso, eso, eso Ahí vamos ahora en un momento Y cabeza No, no, adelante los brazos Pero la idea es calentarse repitito Entrenar Y volver a correr por nuestras cosas Vamos ahora así Y flitando el tronco Así vamos a involucrar más también los oblicuos La espalda Y también aprovechar calentamiento global Para todo el cuerpo Rara la imagen Rara Es una rara Pero funciona muy bien Y ahora pasamos a los lanches Saltando así Y ahora, ¿quién puede? Giramos al lado de otra vez Eso ¿Viste? Ya estamos calentitos Perfecto Cuatro Tres Dos Uno Trote más suave Respiramos Y hoy día Día de los burpes Y parte de saltos Recomendamos primero Revisar los ejercicios Aprender Y vamos a empezar Vamos con nosotros Anímate Sí, no hay que abrir las ventanas Primeros 10 segundos Y de ahí vamos con todo Flexión Codo A la rodilla Salto Flexión Otro codo a la rodilla Y salto Vamos Flexión Codo a la rodilla Salto arriba Arriba Otra vez Otro lado Otro lado Salto arriba Hasta que suene el tiempo Son solo 20 segundos Así que no te pones excusas Descanso Low jacks Ahora vamos a saltar así Bien, bien, bien Eso Más bajo Mejor Sin lastimar rodillas Vamos Rápido chicos Son solo 20 segundos La idea es en corto tiempo Exprimirse al máximo Vamos Reci para que termine Vamos, vamos Va a terminar Pronto Agro más rapidito Mira Largo Siguiente Drop down Hasta el piso La guatita El estómago Después arriba Y salto Tocando los tobillos Vamos Total Arriba Toco los tobillos Otra vez Otra vez Vamos Salte Salte ¿Quién dijo que no puede? Se puede Oh Perfecto Praticito este Oh Bien Salto Squat Y Lanch Y después Desversa Oh Cruce las piernas Primero una Después la otra Duele, ¿ah? Duele. Aprovechense el descanso. No le hable a nadie. Superman viene. Flexión. Brazo derecho y pierna izquierda. Flexión. Al revés. Tiro. Y salto. Vamos, vamos. No hay jacks otra vez. Abajo. Viendo piernas. Vamos, chicos. Vamos. Si mañana no sube la escalera, no es culpa nuestra. Ha entrenado mal, ¿ah? No, es culpa de esta pata. Reclamada, ¿eh? Caminando. Flexión. De vuelvo al centro y salto. Aquí más los pies juntos. Camino. Vuelvo al centro. Salto. Salto. Otra vez. Otro lado. Salto. Salto. Justo. Y último. Squat. Lunch. Casi terminamos. Con corazón en la garganta. No rindes. Vamos, chicos. No quieran nada. Cuesta hablar, ¿cierto? Cuesta respirar. Que se callen, que se callen. ¡Listo! ¡Uh! ¡Eso fue todo! Confía en máquinas cortas e intensas. ¡Uh! ¿Se dieron cuenta que se puede hacer más intenso? Si ustedes prueban una vez, vean qué tanto más pueden agacharse, qué tan más rápido pueden hacer el tema de la pierna. Siempre hay lugar para crecer, para aumentar. Y si eres máquina maniática, haz una o dos veces más lo mismo. Pero sinceramente, eso es suficiente en un nuevo día. Puedes complementar con yoga o con una rutina de tonificación más liviana. Uy, se siente activo, ¿ah? ¡Pichito! Como decía Elena, hasta aquí tenías el corazón. Sí. Así que gracias, científico Tabata. Estamos contentos con rutinas cortas. Ustedes preguntarán, ¿y de dónde habrá salido esta situación? ¿Hay alguna prueba? Sí. Mundial de Corea y Japón. ¿Vieron cómo corría Corea? ¿Vieron cómo corría Japón? Abajo. No está. Hicieron muchas investigaciones y todo está comprobado que los resultados fueron perfectos. Buscan en Google. Hay un montón de información. Y ahora vamos a inhalación. Y abajo. Una más. Abajo. Y última vez. Inhalando. Y exhalo. Ya chicos, eso fue todo. Yo creo que para un mes de diciembre eso es lo mejor para que ustedes corren haciendo sus cosas cuando están muy ocupados. Aquí ya ven videos de sugerencia y nos vemos mañana con otra rutina. Estamos bien. Estamos bien. Ah, y si quieren ver a nosotros fuera de los ejercicios, revisen nuestro canal. Engele like. Y cocina también. Sí, también. Si ustedes quieren cocinar. Todos los links abajo. ¡Chao, chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!